¿Será que después de esta pandemia la selección paraguaya va a resurgir? Ojalá, como el ave fénix. Paraguay, 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 Paraguay. Iniciamos este bloque de flashback con un momento totalmente recordado de la selección paraguaya. Cuando la albirroja recibía en el Defensores a la entonces imbatida Brasil por las eliminatorias para el Mundial del 2010. Donde tras un intenso partido, Roque Gol abría el marcador que hacía vibrar al estadio. ¡Bloque Santa Cruz! ¡Todo surja en un tiro de clima! Para que posteriormente nuestro goleador, el Chava Cabañas, finalice el encuentro anotando el tanto que sellaba el marcador. Terminando así con el invicto brasileño y dejando en casa tres puntos muy valiosos. Llega el segundo gol y el albirroja le gana a Brasil. Paraguay le gana a Brasil. Toma distancia. Y el albirroja le gana a Brasil.